Como ya que no, pues nada, así todo el día, conectadas a la pantalla, pero no son las únicas. ¿Se imaginan ustedes 2022 sin internet? Eh, no. Yo sí. Ella sí, yo no. Yo sí, las generaciones más jóvenes no seguro. Si te lo quitan por obligación, ahora renunciar no vamos a renunciar ninguno a ello. No, porque me ha gustado mucho... Es un enganchón. ¿Cuántas cosas realizas al día con tu móvil o con tu ordenador? Con el correo electrónico del trabajo y bueno, aparte de las redes sociales, Facebook, Instagram y un poco WhatsApp y un poco de todo. Tanto comunicarme como el hecho de, ya te digo, trabajar, diversión, todo. ¿Y qué sueles hacer con internet? O sea, comprar, cuenta bancaria... Eh... ¿Ligar? Sí, por ejemplo. ¿Podrías ligarse en el teléfono? Pues creo que va más a día de hoy, es un poco complicado. Imagínate que no hay internet y cada cosa que quieras hacer con el banco tienes que ir a la sucursal. ¿Qué te supondría? Pues mucha pérdida de tiempo. Con el móvil es mucho más fácil ahora, con las aplicaciones. ¿Cuántas horas o tiempo en general crees tú que pasas con tu teléfono al día? Bueno, pues más de seis. ¿De seis horas? ¿Qué edades tienen tus hijos? Pues tiene 22 y 18. Te digo que sin internet yo podría estar, ellos no. Ellos no creo. Ellos no creo porque para cualquier cosa necesitan el Google. Yo, a día de hoy, en muchos sitios, en muchos aspectos, donde esté una hoja de papel y un lápiz, que se quite la electrónica esta. ¿Dónde está? Sonido. 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 Gracias.